Soy José Arballo, tengo 39 años y soy sonista. Depende del tipo de programa para el cual estés trabajando y depende también muchas veces la idea del productor de cómo se va a hacer. Porque hay veces que tienen idea de que, por ejemplo, el micrófono no se vea, a veces no tienen problema, a veces... Todo depende del tipo de programa. Si es entrevista, si es alguna especie de reality, depende de cada tipo de programa. Y de la idea que tenga el productor. No siempre viene con la idea clara. Muchas veces sí, muchas veces no. Muchas veces lo tenés que solucionar vos y elegir... En realidad siempre tenés, generalmente tenés la última palabra vos de lo que vas a usar. Pero hay veces que no, que no se puede por el tipo de programa. Si es al aire libre, si es un lugar cerrado, si es un lugar que tiene mucho eco. Como por ejemplo, puede ser una nota, no sé, en una iglesia o un cura. Puede ser cualquier tipo de nota. Claro, puede ser un micro de mano, puede ser inalámbrico, de cable... Es el ideal porque ese lo podés usar en todo tipo de ambiente. O sea, ya sea al aire libre, en cualquier lado. Ese te va a quedar bien el 90% de las veces. Hay muchas veces que no quieren que sea, tipo, nota de informativo. Entonces ahí tenés que usar un solapero o un micrófono de boom, que es un micrófono aéreo. Que se pone lo más cerca posible de la boca de la persona para agarrar el menos ambiente posible. O sea, puede haber sonido ambiente. Lo que tiene que estar muy abajo comparado con la voz. La voz siempre tiene que estar en primer plano. Y segundo, que se tiene que... Un sonido que haya se tiene que justificar, se tiene que ver. O sea, si está lloviendo y hay un poco ruido o lluvia, no puede estar como acá que estoy... Que no se ve nada. O sea, tiene que haber, no sé, una ventana atrás o algo que se vea que está lloviendo. Porque si no podés estar, no sé, en un lugar que tienen... Como fuimos a hacer la historia de cárcel, por ejemplo, había lugares... Techo de chapa, ponele. Pero si no se ve la lluvia, o sea, la gente... Vos lo grabás un día, pero la gente lo puede ver un mes después. No tiene por qué saber cómo estaba el día. O sea, tiene que como verse lo que... El sonido que hay. Y en lo posible que no haya, pero... Si hay, que se justifique viéndose. El sonido limpio en un lugar que no haya cero, cero ruido. No sé, en la oficina de una persona, una nota de una oficina de una persona... Desconectando los teléfonos, trancando la puerta... O sea, dejando, no sé, un cartel afuera para que nadie entre... Y que se escuche solo la voz de las dos personas que están hablando... Ponele que sea una nota o exclusivamente a la persona que está hablando. De repente, dentro de ese lugar, puede haber diferentes ambientes... Para hacerlo, pero hay veces que es ese, porque... La historia implica que sea ese. Y tenés que arreglarte lo mejor posible, que quede lo mejor posible. Hay veces que no te va a quedar 100% limpio, pero... Si usás esa herramienta adecuada, te queda bien. El viento. Fundamentalmente el viento. O... No sé, una vez hicimos, me acuerdo, una nota... Al borde de una ruta. También en Historia de Cárceles... Hicimos al borde de una ruta y estaban atrás, pasaban camiones. Y... 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 Dejando al micro lo más cerca posible... De la persona, este... El ruido queda como de fondo. Pero ya te digo, volvemos al otro ejemplo que te daba, era que... Se estaba viendo lo que pasaba. Y poner telas o... O cosas... O cosas... O cosas tipo telas, ¿no? Nunca espejos o cosas así que rebote. Que como que sonorice un poquito la cosa. Como que mate un poquito el eco de cuando la persona habla. En la edición lo que se hace, por ejemplo, normalmente, si pasa por postproducción de audio... Que ahora, últimamente, por suerte, están pasando la mayoría de las cosas. Este... Vamos a hablar de una nota simple. Dos personas. El entrevistador y el entrevistado. Es... Se deja abierto solo el micro de la persona que está hablando. Para evitar, por ejemplo, que el que no está en ese momento en cámara... Se acomode la ropa o haya un ruido externo que... Que no lo estás viendo. Bueno, esto es este... Un micro solapero. Esto se usa mucho, por ejemplo, en los informativos. Se usa en notas en lugares con ruido controlado, como puede ser adentro. Y... Pero si tenemos que hacer una nota en exterior... Este... La única forma que hay, porque esto agarra mucho sonido ambiente... Es poniéndole un cubrebiento. Que es este aparatito aquí. Que no queda muy estético, pero... Te salva. Te salva mucho. Y ahí queda bien el sonido. Queda bien. Bueno, siempre hay que cuidar mucho el tema estético, porque es... O sea, es televisión, o documental, o... Es imagen. O sea, no siempre vamos a poder poner el micro donde queramos. O sea, hay un tema de estético, por ejemplo, de este micro... Solaperos. Este... El cable va por adentro. Y siempre tratando de mantener una distancia de 20 centímetros a la boca, más o menos. Que todos te queden iguales en lo posible. Y depende mucho de la ropa. Te puede llegar a complicar la ropa, pero... Siempre... Si tiene, por ejemplo, la nota que es un saco, por ejemplo... Siempre, bueno, ponerle la solapa, que va a quedar bien. Que no se va a mover. Tratar de mirar, por ejemplo, que no le quede muy cerca de la papada. Que no vaya a agacharse y te lo roce. Que no se vaya a cruzar de brazo. Siempre que quede una distancia intermedia para evitar todo tipo de ruidas. Porque muchas veces después no lo vas a poder arreglar. Porque capaz que lo que estás haciendo es en vivo. O no tenés postproducción para arreglar. ¡Suscríbete al canal!